Durante las 24 horas, mantiene en alerta a más de 400 médicos, el encargado de despacho del Seguro Popular Antonio Cruz Esmada, facultativos que dependen de la institución a su cargo, quienes se hayan desplegados en sitios estratégicos del Estado para responder ante cualquier emergencia. Oigamos a Cruz Esmada. En este momento, el Estado, estamos muy coordinados, no existe una situación de instituciones, tanto el Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud y la parte financiera del Seguro Popular. Estamos articulados para todas las unidades médicas, todos los hospitales de la región, hacernos una sola institución. En este caso, ya se enviaron tanto víveres como agua potable, medicamento y variación de manera vasta. Se corroboró que en todas las unidades médicas de las tres instituciones se encuentren con las plantas de luz al 100% funcionando. Los médicos de las diferentes instituciones están coordinados y en alerta, asegura el doctor Cruz Esmada. El personal médico que tiene sus turnos, 24 horas están a disposición, no importando los turnos, si es noche, tarde o mañana, están de las tres instituciones en el mismo sentido. Entonces, estamos esperando, evidentemente, hoy día se está buscando que no haya un impacto en relación a la gente. Cientos de personas se mantienen en los albergues allá en Puerto Vallarta y el sector salud mantiene pendientes a sus médicos en los hospitales de la región. Oigamos de nuevo al doctor Cruces. Mucha gente está evacuada, yo calculo que arriba del 50% está evacuada y los demás están en los guardos. El daño hacia seres humanos va a ser mínimo, a menos que algunas situaciones de gente que está muy enredada a sus tierras o a sus terrenos o a sus hogares donde está y que a pesar de las recomendaciones no ha accedido. Entonces, creemos que tenemos basta, contamos con dos hospitales en los del Seguro Social, en Tomatlán, en Puerto Vallarta, cuatro unidades de la Secretaría de Salud, hospitales igual en Puerto Vallarta, Tomatlán, en Nauclán. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.